Hola, hola amigos, un día más estamos aquí en mi gimnasio no convencional, esto es Fitness al Parque, soy Javier Zapata y les traigo una nueva rutina de Full Body, vamos a trabajar todo el cuerpo con unos ejercicios muy sencillos pero muy efectivos, bienvenidos, bueno vamos a trabajar la misma técnica de los otros días, ocho ejercicios para trabajar todo el cuerpo, 30 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso y un minuto de descanso entre cada circuito, listo, vamos a empezar con el siguiente, vamos a hacer sentadillas con saltico, uno de glúteos que lo hemos hecho, que es, nos hacemos como una sentadilla, vamos al lado y vamos al lado y vamos a hacer una tijera pero con rascada atrás, no adelante como lo hemos hecho y vamos atrás, volvemos y atrás, cambiamos de pie, uno de pecho, los que no puedan así, se hacen con la rodilla en el piso, con descanso acá, con descanso levantamos los brazos un poquito y ya lo hemos hecho en otras ocasiones bajando del cabeza, con un palito de escoba que ya lo hemos trabajado, nos agachamos un poquito y vamos adelante, arriba y este trabaja todo el cuerpo completo, incluye el cardio abdominales de todos, eso, saltico, vamos al piso, mandamos las piernas hacia atrás como si hubiéramos hacia el pecho, bajamos dos veces, subimos, dos alticos, vamos a coger cualquier peso que tengamos, cualquiera, las cuerdas, bandas, botellas con agua, arroz, cualquier cosa que tengamos peso y vamos a hacer esto, listo, con cualquier peso, esos serían los ejercicios de hoy, ocho ejercicios para trabajar todo el cuerpo, con disciplina, ojo, vamos a hacer un calentamiento corto, ustedes a casa pueden hacer un calentamiento un poco más extenso para que no perdamos mucho tiempo al principio, el hecho es mover el cuerpo para que el cuerpo sepa que lo vamos a expresar, que lo vamos a trabajar, al lado, al lado, el paciente, lo que CAMPABA, absorption, levantiringa nuñ exactamente su problema, hasta 30 medida, otros ejercicios, restamos brazos, hombros, espalda y detrás bajo el cuerpo y después van a hacer dos ejercicios, lo que siempre hago para calentar esta superficialidad extremos, aplicadas la Lo podemos hacer 20 segundos. Cuando ustedes estén por ahí sin hacer nada, pueden hacerlo como ejercicio también. Si van para la piscina, antes de meternos en la piscina, pueden calentar el cuerpo así todo esto para que no es de calambres. Y volvamos con tantos de palmas. Estos son muy buenos también. Aquí estamos en otro lugar, otro parque. Pero esta rutina es para hacerlas en cualquier parque, incluyendo el parque, la casa, la piscina. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. La constancia, ustedes saben que es lo que logra los objetivos. Vamos a ayudar. 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 No. No. nos había faltado ese pero no importa no importa porque lo podemos hacer vamos un minuto de descanso un minutico entre circuitos para llegar al segundo circuito igual el orden de los ejercicios no importa no importa hacerlos muy bien 25 segundos los invito a que se unan que se unan a a este reto que es hacer ejercicio un poquito para empezar pero ir avanzando son rutinas que puede hacer cualquiera 5 segundos 4 3 2 1 vamos sentadilla con salticos si no puedes no saltas y la haces sensible listo el objetivo es que acondicionen ustedes el ejercicio a lo que ustedes consideran a lo que ustedes puedan hacer listo estamos aquí en un parque nuevo en otro parque que se convierte en un minasio no convencional si bien a la derecha un pasito a la derecha un pasito a la izquierda un pasito a la derecha y un pasito a la izquierda Si ven, son ejercicios que se pueden hacer en cualquier parte y en un metro cuadrado. Este lo podemos hacer caminando porque es un parque, pero no es necesario porque ni una sola baldosa podemos hacer. Vamos con la salcalla. Vamos a darle duro a esa pierna y a ese último que toque. Vamos con la salda. Más que la espalda, le muevo el palito. Espalda recta. Si tienen peso o cualquier cosa, lo pueden usar. Más que la espalda, no es suficiente. conceptos, tienen importancia, así se hacen, con dedicación, y con constancia. Brazos, alto, brazos, con pecho, hombro, hombro, brazo, 5,2,3,2,2,3,2,3,3,1,5,4,3,2. Wow, es el riesucho de hecho. Echolando con el camino, Vamos con lo que parece tanto, con lo que parece que no sirviera, pero todo sirve, todo sirve, todo funciona, además si ustedes pueden le ponen peso, lo que tengan de peso, cualquier cosa, se lo ponen y vamos a ir. Una mochilina, un parro de aceite, cualquier cosa, vamos con el pie, yo les llamo salto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con este ejercicio trabajamos todo el cuerpo, abdomen, pierna, hay muchas historias que contar, si o no, en un minuto de descanso voy a aprovechar para contarles que, nadie dice que es fácil empezar a hacer ejercicio y hacer ejercicio, yo lo he vivido en carne toda, yo lo he sentido, a veces le duele aún el cuerpo completo de levantarse de la cama para ir a hacer media horita de ejercicio, pero ahí es donde se prueba la disciplina, la disciplina es cuando yo hago lo que no quiero, pero debo, ahí se genera un hábito y eso es lo que vemos en el ejercicio, 10 segundos para que empecemos el nuevo circuito. Entonces, yo he tenido muchos procesos en gimnasios, en parques, en tiempos, a veces he dejado de hacer ejercicio hasta dos años, entonces pierden toda la forma, en un tiempo que estuve gordito, pero aquí retome esto justamente para volver a tomar forma, a volver mi cuerpo y mi salud a donde estaba. Entonces, todo con disciplina se puede, eso sí lo tengo claro. Paso a la derecha, paso a la izquierda, así como si estuviéramos haciendo una sentadilla. Esa quema bueno, la podemos hacer también en cualquier parte. Cuando estemos en una piscina, ahí salimos de la piscina, mientras echamos chismes con las amigas, o los amigos podemos hacer. Con saltada atrás. Llega atrás. Llega atrás. Llega atrás. Derecha atrás. Llega atrás. Llega atrás. Falta recta. Estar tenemos peso mejor. vamos por pecho subo bajo, los traigo los brazos del piso muy bien muy bien vamos con hombro y aquí ya ustedes saben vamos con hombro 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 cualquier peso que puedan coger vamos con hombro 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 y abajo listo terminamos terminamos el otro circuito como les contaba ahorita yo he vivido este proceso de muchas formas por eso hoy y todos estos días les he estado compartiendo mi proceso mi proceso el que yo he vivido que por experiencia propia sé que funciona y que no funciona más adelante les voy a estar hablando de kit de alimentación de muchas otras cosas que complementan el ejercicio para poder ver resultados más rápidos y más duraderos listo doce segundos doce segundos seis cinco cuatro tres dos se lo pide encima el otro circuito eso uno dos ay 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 es bueno que estos 30 minutos los utilizamos para nosotros y nos despeguemos de todos estos aparatos de los celulares de las redes por 30 minutitos para nosotros lo mejor y posición de sentadilla paso al lado paso al lado eso 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 saquen esa cola cola atrás cola atrás muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien hoy el sol está que llega y se va llega y se va pero bien aquí estamos con ustedes como siempre listo en este último vamos a hacerlo así y acá lo subimos igual que ahora pero aquí lo subimos acá lo subimos adelante lo subimos adelante lo subimos lo subimos acá en el codo atrás acá acá ¿cómo acá acá ¿qué eso ay ay o a o ¿Qué tal? Si no pueden los 30 segundos, hagan lo que puedan, lo que puedan, o con el peso que le pongan, lo que puedan, lo que tengan a la mano, cualquier cosa, lo que le pongan aquí de peso está perfecto. Si no, lo hacen así, con el palito, con la trapeadora, con la escoba, con lo que quieran, con lo que tengan a la mano, con un par de ladrillos, kilos de arroz. Y vamos con el salting bank, que así le llamo yo, no me vayan a decir que, no, que eso no se llama así. Uno, dos, la ñapa. Terminamos, ¿no? Sí, ya terminamos. Ay, nos faltó uno. Otra vez el de pecho. Ay, Dios mío. Yo ya iba a celebrar. No importa. Se nos olvidó uno. Lo hacemos. Ahora sí, puedo celebrar. Ahora sí, ¿terminamos? ¿O no terminamos? Bravo. Terminamos el cuarto circuito de la rutina de Abuelo de Fútbol. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Por compartir con nosotros. Les agradezco su apoyo. Suscribiéndose al canal. Compartiendo estas rutinas a alguien que ustedes consideran que lo necesita. Que quiere empezar a hacer ejercicio. Y a la tía, que ustedes digan, ay, se mantiene en la caja haciendo nada. Entonces, mandémosle a esta rutina para que ponga a hacer algo. Bien. Todo eso es por bien de la otra persona. Que se suscriban, les compartan los videos. Le den me gusta, todo eso. Funciona. Para que YouTube le dé más movimiento a los videos y le lleguen a más personas. Mis canciones, mis videos musicales también están ahí en el canal. Por si ustedes también quieren disfrutar mi música. Compartir y apoyarme en ese sentido. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito de estiramiento. Así como empezamos. Wow. No está haciendo sol y terminé. No me quité la camiseta porque pues hay que hacer exhibiciones. Lo que pasa es que a veces el sol pega muy duro. Entonces, yo prefiero que si me va a quemar, me queme completo. Y no solamente los brazos porque después queda uno ahí con la camiseta dibujada. Y no solamente los brazos, pero ya, estamos. El día más con ustedes. ¿Verdad? Ahí a veces que se les olvidan a uno de los ejercicios. Pero el orden, como dicen por ahí, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, se olvidaron uno o dos ejercicios y se hacen al final y ya. No pasa nada. ¿Sí o no? Espero les haya gustado. Espero la hayan hecho. La pueden repetir cuantas veces quieran. Varias veces a la semana. Si ustedes consideran que pueden hacerla más veces o pueden trabajar cinco días a la semana. Entonces, repiten. Por ejemplo, hacen las tres de la semana y repiten esta. Pueden hacer tres de la otra semana anterior. Y repiten esta que es full body para complementar el cuerpo completo. Y poder oxidar y quemar grasa más rápido. ¿Listo? Entonces, como siempre, gracias Dios. Gracias universo. Gracias vida. Por un día más de vida, de salud y de entrenamiento pleno. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, que están ahí siguiendo mis rutinas. Entrenando conmigo. Logrando objetivos conmigo. Gracias, gracias, gracias. Soy de ustedes y para ustedes. Como todos los artistas. Gracias, de verdad. Y recuerden, Javier Zapata, ¡dale con toda! Y aquí estamos, amigos. Yo hago ayuno intermitente. Después les contaré cómo llegar a ese ayuno intermitente como yo. Pero estoy rompiendo el ayuno con el almuerzo. Una trucha. Asada. Una como una sopa de lentejas, podemos decir. Y una ensalada con buen aguacate, buen tomate, zanahoria, lechuga, o sea, buena verdura. Un plato de verdura. Una trucha. Y lentejas. Así rompo el ayuno yo. Tres de la tarde, después de 20 horas de ayuno. Después les estaré explicando tips de comida y cómo llegar a ese punto.